¿Ha sentido usted en algún momento que está siendo subestimada por enfrentarse a una campeona legendaria y famosa como Amanda Serrano? Creo que puede ser que Amanda Serrano me subestime por el exceso de confianza que ella tenga. Creo que es bueno, pero a la vez no tanto, porque en realidad yo vengo a dar lo mejor de mí. Voy a morirme en la raya porque México quiere tener su primera campeona indiscutida. Para quienes no conocen mucho de su historia, ¿cómo podría describirnos usted su camino y los obstáculos que ha tenido que superar para llegar hasta aquí, este momento? Yo describiría mi carrera como boxadora llena de obstáculos, casi un poco más de 10 años. Obstáculos relacionados con mi hijo, mi vida personal. Sin embargo, los he ido pasando a base de trabajo y eso es lo que me ha traído el día de hoy a una pelea estelar de mujeres y la pelea más importante de mi carrera. ¿Qué es lo que le viene a la mente cuando piensa en la gran rivalidad México-Puerto Rico en el boxeo? El escuchar la rivalidad de México contra Puerto Rico para mí es algo emocionante porque creo que son dos grandes países con un talento de boxeadores varonil como femenil muy grande. Y pues de hecho para esta pelea voy a, en honor al boxeador Salvador Sánchez, que en paz descanse, voy a utilizar el mismo acuerdo que él utilizó para esa pelea azul cielo en honor a las grandes victorias que nos dio para nuestro país y pues creo que México-Puerto Rico, dos grandes países de boxeadores con mucho talento. ¿Cuáles son las motivaciones para convencerse de que será el suyo el puño que será levantado al final de la pelea del sábado en el Madison Square Garden? Deseo con todo el corazón que levanten mi mano y que digan la nueva campeona de México porque voy a ser la mejor pelea de mi vida, me voy a morir en la raya y creo que estamos a punto de poder lograrlo. Gracias por ver el video.